¡Ey, Miau! Ahora sí estamos en un grave problema. ¿Qué le vamos a decir a Polly? ¡Sala, rato, un rato! No tengo que explicarle todo lo que hago. ¡Ay, aquí ya me engaño! ¿Qué quieren decir con que estoy exagerando? Si tenemos suerte, alguien tal vez cambió la próxima escena. No entienden, se les hizo tarde para el trabajo porque estaban cortejando a Lucille. Hola amigos, ¿qué les parece? ¿El gato les comió la lengua? ¿Qué? ¿Qué les parece amigos? Creo que Polly está perdiendo la cabeza. Creo que esos no son los cambios que deseaba en la escena. Tienen mucha suerte de que esté de muy buen humor, muchachos. ¿No les gustaría una taza de té recién hecho? Prepare él, ¿qué les gusta? Oh no, justo lo que me temía. Estamos en la segunda parte del filme, las esposas de Barbasur. ¿Por qué no dejan de estar jugando, muchachos? Saben, están actuando como si nunca antes hubieran visto a una chica. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rápido, lleven a la policía fronteriza! Si sigue actuando así, tal vez tengamos que llevarla al médico. No estoy enferma. Estoy llamando a los espíritus que han invadido la mismísima conciencia de Polly Esther por el gran pepperoni del poder de la pizza y el comercialismo. Te ordeno que salgas, espíritu cual de aquí regresa nuestra odiosa y escala a los dominios terrestres, ¡por favor! ¡Sólo digan sus parlamentos! ¡Oh, ustedes son siempre tan bromistas! ¡Oh, no mire la hora, ya debo irme! Disculpen, no quiero ofenderlos, pero mi futuro me llama. ¿Futuro? ¿Crees que ha estado leyendo demasiado el gato Ola? ¿Es eso? ¿Tal vez está tratando de imitar a Brooke Shields? ¿Creen que esta escena necesita esa música de fondo? ¡Les mostraré a esos gatos arrabaleros que yo puedo ser tan femenina! Como una gata más fina. Irá a la escuela de modelaje de la señorita Patina Donde y sacará a la bella de la bestia. La adorable de Polly viste una toga tradicional japonesa. Mis diseños y tu belleza nacieron para estar juntos. Ven conmigo y te diseñaré toda una línea de trajes para Polly. Señorita, muchas felicidades. ¡Oh, esto va a ser absolutamente maravilloso! ¡Ey, espere! No entiendo por qué tengo que cambiar toda mi personalidad para poder ser hermosa. Bueno, este último parlamento podría derribar una casa. ¿Por qué los caricaturistas tienen que tomar todo lo que yo digo literalmente? Y así lograr una vida llena de relaciones superficiales. Les ayudaremos a descubrir su potencial verdadero por una pequeña cuota. Solo firmen de la línea de puntitos, damas. Aquí la tienen. Caracoles de exomodelo en un mismo día. No quiero descubrir el punto obvio de la trama, pero esto huele a queso. Se necesita mucho talento para aprovecharse de la ingenuidad de esas jovencitas. Tú sabes dónde podemos encontrar un poco. El talento es tan intangible en una caricatura cuando se busca una amazona estereotipada. Oh, no bromees. La mujer de nuestros sueños es allá afuera. La máquina femenina de pelea más maravillosa. Y ahora, discúlpate. Lanzar el anzuelo con contratos de modelaje fue un toque genial. Así está mejor. Para cuando se den cuenta de que esta escuela de modelaje no es una escuela de modelaje será... Ya demasiado tarde. Todo está preparado para que nos deshagamos de las perdedoras y en la primera elección. ¡Haremos historia en animación! ¡El mal por fin vencerá! Disculpa, Ratesa, pero quieren ver a la señorita Patina. Espera que veas el guardarropa que está preparado. Y ahora, señoritas, ha llegado el momento que todas esperaban. ¡Traída desde Las Vegas sin escatimar gastos ni esfuerzo! ¡La señorita Patina! ¡Denle una cálida bienvenida! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¿No les encanta? ¡Bienvenidas a mi escuela! ¡A todas les espero una maravillosa sorpresa! ¡Y uno, y dos, y uno! ¡Levanten las piernas, señoritas! ¡Sí, claro! Recuerden, las modelos de hoy tienen que tener fuerza en la parte de arriba del cuerpo y poca cintura. ¡Vamos, chicas! ¡Uno, dos! ¡No se rindan! ¡Uno, dos, tres! ¡Sin dolor no se gana! ¡Esto no es ejercicio! ¡Es un tormento! ¡Esto es peor que la grabación de los ejercicios de Jane Fonda! ¡Mis cuervos ninja podrían hacer sushi con ellas! Las modelos famosas de hoy en día deben tener balance. Ese es el propósito de nuestro próximo ejercicio. Si logran atravesar este pasillo sin derramar ni una sola gota, ustedes serán exactamente lo que estoy buscando. ¡Tú, empieza! ¡Claro! ¡Una más que cae en mis... garras! ¡Bien, muy bien! ¡Tú eres la siguiente víctima! ¿Tendrá Polly el mismo destino que la cachorrita o por fin descubrirá a la rata... en patina? ¡Oh, cielos! ¿Cómo fue que me metí en esto? Recuerda, Polly, insististe en hacer todas tus escenas peligrosas. ¿Fue eso realmente necesario? ¡Bravo! ¡Qué gracia, belleza y fuerza brutal! ¡Eres justo lo que necesito! ¡Algo apesta en esta escuela de modelaje y creo que eres tú! ¡Calma, calma! ¡Tú eres mi mejor alumna! ¡No queremos formarnos una reputación por tener talento temperamental! Sí, pero... ¿Para qué es el traje de ninja? ¡Oh, es para una foto! Aparecerás en la portada del ninja nacional. ¿En serio seré yo? Pero siempre usan modelos muy bellos en la portada del ninja nacional. Bueno, preciosa, ¿tú calificaste? Chispas, ni yo misma hubiera podido escribir un capítulo mejor. Es como estar en un cuento de hadas. Sí, la gran ingenua. Ese título sí le va bien, ¿verdad? Los muchachos tendrán que arreglársela sin mí por un tiempo este mes. El ninja nacional, el próximo mes, Gatola. Tengo que contárselo a Francine. ¡Un teléfono! ¿Dónde hay un teléfono? ¿Quién es? Un momento, ¿qué está haciendo él aquí? Hay tantas chicas y tan poco tiempo. Debería abrir varias escuelas de modelaje. Ganamos una gran cantidad con las inscripciones, ¿verdad? Y dejar el crimen. No digas eso, no puedo cambiar mi personalidad mala. Soy un gran actor. Escoja una, jefe. Recuerde que necesitamos a una ninja mujer. La igualdad de oportunidades vuelve a atacar. Esto es solo el principio. Dentro de poco el mundo será un lugar seguro para los malosos como nosotros. Pájaro malo, me aburre si todas las chicas se equivocaron. No puede la oficina de repartos conseguir a una pequeña ninja. Calma, calma, no te desesperes. Está llena de los requisitos. Ah, sí. La número cuatro. Ágil, rápida, buen talento verbal. Y más que nada suficientemente ingenua para responder a las palmadas del ego concentradas. Es genial. Pero necesitamos más. Dígame una cosa. ¿Por qué las chicas que nos sirven siempre tienen que ser tan escandalosas y odiosas? Probablemente porque el mundo está lleno de tontos como tú. Envíenla al entrenamiento con las demás. Hubieran visto su cara cuando le prometí la portada de la línea nacional. Es algo muy extraño que voy a olvidar al regañarnos. Sí, nueva y mejorada. Una nueva poli me enferma. Yo tengo el reloj. ¿Por qué estás tan enfadada? No es justo, sí hemos trabajado todo el día. Está sucediendo más cambios de personalidad que el mismo Dr. Jekyll. Ay, no, no quiero ir. Me gustaría saber qué está pasando. Los gatos samurai van a atrapar a una rata. Cuenten hasta tres y vengan todos. Porque hoy tenemos una especialidad. Sé que no es un juego, pero traigan su dinero. ¡Caboo! Una vez más, nuestros temerarios felinos defienden las causas de la paz, la justicia y la libertad. Junto con otras cosas buenas. Mamá, ¿recuerdas que me arrullabas con la canción de Ahí viene la plaga? Paquito, casi estás diciendo mi edad en público. Ay, mamá. ¿Crees que debería inscribirme en esa escuela nueva de modelaje? ¿Desvarías, madre? Mientras tanto, los malosos continúan con su plan de igualdad de oportunidad de violencia. Muy bien, víctimas de la moda. Es hora de divertirnos. Muy bien, muchachos. Vamos a empezar. Oye, espera. No olvides que aquí yo soy el que da las órdenes. Muy bien, muchachos. Vamos a empezar. Oye, Spidey. ¿Qué opinas de los aguapiestas? Los malos no pueden ser los únicos en divertirse. ¡Oh, no! Eso no es justo. Siempre se roban mis escenas. ¡Silencio! Es hora de nuestra entrada triunfada. Kido Anchoa, defensor de la verdad, la justicia y el derecho a usar paraguas. Ahora sí lo entendiste. No necesito presentación porque este fue mi programa. Yo soy Spidey, un felino feroz. ¿Ahora todos juntos? ¡Gato Samurai! ¡Ustedes siempre echan todo a perder! Deja de quejarte, pájaro malo. Ustedes han ido esta vez demasiado lejos. ¡Ustedes han robado los sueños! ¡Batallón de pájaros! ¡Ataquen! ¡Retírense! ¡Una vieja mató a un gato con la punta del zapato y el zapato se rompió! Esa era la clave para soltar el arma secreta. ¡Qué está pasando! ¡Oh, no! ¡Es otro de los robots insípidos de quesota! ¿Qué está haciendo? ¡Yo le voy bastante bien! ¡Son polvos para dormir! ¡No se duerman! ¡O esta será nuestra última siesta! ¡Funciona mejor de lo que imaginé! ¡Qué piensas, Sally! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Que ya no puedo soportar el suspenso! ¿Logrará la esbelta Sally aplanar a nuestros superhéroes? ¿Qué es eso? ¿Un poco de esperanza? ¿Un rayo de realidad? ¡Está bien! ¡Me callaré para que lo vean! ¡Dia Andrés, espero que me paguen doble por este capítulo! No me divertí Definitivamente fue un amargo despertar Están listos para luchar Cuando necesitan llamar Ellos saben cómo evitar el crimen Solo haz lo que dicen Si no quieres un tiempo mal ¡Suscríbete al camino! Oh, I love those cats ¡Suscríbete al canal! The heroes who always wear fur Oh, I think I have a furball Three, five, seven, nine Why do we save this crazy part in rhyme? ¡Suscríbete al canal! Estamos perdidos Ya pasaron el estado de transformación Jerry, tenemos que encontrar otro camino ¡Sally! ¡Aún no estamos vencidos! ¡Oh, no! Creo que tengo un corto circuito ¡A las fuertes! ¡No funcionó mi conexión! ¡Ahora! ¡Los venceremos! ¡Ahora comienza la fase dos! ¡El vestido pedazo de hoja de lata! ¡Odiosa! ¡Estoy furiosa! ¡Y no voy a permitir que nadie tan feo Se entrometa en mis planes! Tal vez sea horrible Pero sí que sabe cómo defenderse ¿Sí? ¡Esa es una gran espada! No te preocupes, amigo Nosotros también Creo que este es el contacto adecuado Creo que debería conducir yo Por alguna razón, esta secuencia me está dando apetito ¿Quieres ir a cenar cuando terminemos, Guido? ¡Claro, Poli! ¡Sorce, Neryl! ¡Cuídate! ¡Ya es hora! ¡Te acabas con ella! ¡Déjala! ¡Es mi turno! ¡Qué buena riña! ¡Gané! Bueno, ya es hora de que entran a acción ¡Cállense en mí! ¡Escúchame bien, montón de tornillos te haré trizas! ¿Cuándo van a aprender a no meterse con los gatos, samurai? ¡Samurái! ¡Apártense! O este es el momento que todos estábamos esperando O Poli ha estado tomando demasiado café ¡Es hora de que desaparezcas, espantapájaros! ¡Porto regresaré! Estoy satisfecha ¡Ay! No, ni pensar que siempre quise este trabajo Poli, creemos que estás bien tal y como eres Tú eres una de las super heroínas más hermosas que conocemos Gracias, amigos, los amo Pero sabes, esos cambios de personalidad no estuvieron tan mal La misma Poli de siempre, pero mejor Deberías hablar con tu representante acerca de tu imagen No necesito hablar contigo No me lo imagino, Poli Esther se convierte en la gran modelo ¡Ya, Poli! ¡Gasta! ¡Esa es la Poli que conocemos y amamos! Hay una moraleja en este episodio El ser fuerte y valiente no significa que no eres un gato bien parecido O la belleza va más allá de la piel Hasta la próxima